Muy buenos días. Bienvenido a este seminario virtual del IFAPA. Mi nombre es Natividad Ruiz y soy miembro del sistema de asistencia al regante, que es el grupo de riego enmarcado dentro del proyecto del IFAPA sobre transferencia tecnológica para un regadío sostenible. En este seminario vamos a presentar la app RiegoBerry, que es una herramienta para la programación del riego de los frutos rojos. Quiero presentarles a los ponentes. En primer lugar, a David Lozano, investigador del IFAPA, que nos hará una pequeña introducción sobre el riego de los frutos rojos en la provincia de Huelva, y los hitos conseguidos y alcanzados en estos diez años de investigación y experimentación en el sector. A continuación, Pedro Gavilán, investigador y coordinador del proyecto en Córdoba, nos detallará paso a paso el funcionamiento de esta app RiegoBerry. Contamos hoy con la presencia de nuestro coordinador de actividades IMAGDEMAF, Francisco Arenas, con quien nos hará la presentación y al que agradecemos de antemano su asistencia a este seminario virtual. Y antes de comenzar, quiero recordarles que la sesión está siendo grabada, que deben mantener apagadas sus cámaras y sus micrófonos en el desarrollo de todo este webinar. Nuestro medio de comunicación va a ser el chat. Disponen del chat abajo en sus pantallas, en el panel de navegación, y ahí podrán formular todas las cuestiones y preguntas que quieran y que se trasladarán al final de las ponencias a los participantes. Por último, y para que puedan ver la pantalla completa, en la parte superior derecha pueden habilitar y seleccionar el modo hablante. Y sin más, muchas gracias a los más de 200 inscritos en este seminario virtual. Le cedo la palabra ya a nuestro coordinador de actividades IMAGDEMAF, Francisco Arenas. Francisco, muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias en la actividad por tu presentación y excusar en primer lugar a nuestro presidente, José Cara, que tenía una reunión previa y le dificultaba bastante llegar a tiempo y me pedía no demorar mucho porque este tipo de jornada deben cumplir con la puntualidad y con el rigor que se merece estar conectado a esta herramienta y, por tanto, hemos comenzado a la hora estimada. Bueno, estamos hoy en la presentación de una programación de riego, una herramienta, creo, muy necesaria para el sector, un sector estratégico para Andalucía y, en concreto, para la provincia de Huelva, que agrupa un total de unas 11.700 hectáreas la campaña pasada y supone aproximadamente unos 2.000 millones de euros en exportación desde Andalucía al exterior. Por tanto, es un sector estratégico que tiene un apoyo pleno por parte de IFAPA y no solamente desde los centros ubicados en la provincia, como es el centro de Huelva y también la finca del Cebollar, perteneciente al IFAPA de las Torres, sino que además tiene un apoyo, como veis, de centros como el de Alameda Lobispo, especializado en temas de riego, y también de centros como el de Churriana, en Málaga, el cual pues apoya con todo el tema de material vegetal y banco de germoplasma, así como también otros centros como el de las Torres, con el tema de patología y de entomología en el cultivo. Estamos hablando, por tanto, de un sector que tiene un apoyo fundamental de IFAPA, lo ha tenido siempre con los distintos proyectos que han ido funcionando, Transforma, ABA y proyectos financiados por el Ministerio, en este caso los proyectos INIA-RTA, y en el cual siempre los investigadores han tenido plena colaboración con el sector privado. No cabe duda de que el sector privado es el que tira de nosotros con las demandas sectoriales que ellos proponen, y en el cual, pues como podéis ver, en esta propia aplicación han participado un total de ocho empresas, ocho empresas que han facilitado su finca para establecer la dosis de riego y hacer toda la estimación de caudal necesario durante los últimos diez años, y que ha permitido que esta aplicación llegue a la luz y que esté, por tanto, disponible para todo el sector, no solamente para estos colaboradores. Creemos que es la forma de trabajar, la administración debe estar para dar soluciones al sector, y por tanto, el sector debe buscarnos las posibilidades de colaboración y, por tanto, suministrarnos sus demandas para poder actuar en consecuencia. Y IFAPA, pues también estas condiciones que tenemos actuales, pues se ha sabido de estar. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante junto con ustedes, adaptándonos a los nuevos tiempos, entre ellos, bueno, hay una herramienta muy antigua que ya llevamos diez años con ella, que es el IFAPA, en la cual tenemos un total de unos seis mil documentos y hay unas cuatrocientas mil descargas anuales. Hemos incrementado este año el incorporar documentos. Creo que es importante que el sector tenga documentos de calidad y continuos en la red, con una fácil descarga desde las aplicaciones y desde los propios dispositivos móviles, y por tanto, lo estamos implementando lo más posible para que esa información os llegue en un momento en el cual la presencia en nuestro centro es mucho más dificultosa por la pandemia y también por el hecho de que creemos que hay que intentar facilitar al agricultor el conocimiento y al técnico lo más posible. También hemos puesto a punto este año una gran incorporación en teleformación, incorporando también nuevos cursos en esta plataforma de teleformación, que ya funciona también desde tiempo atrás, cursos de incorporación, cursos de especialización, también en distintos cultivos, y por último también las jornadas virtuales. Las jornadas virtuales era un tema que no teníamos puesto a punto en IFAPA, pero cuando surgió la pandemia creímos necesario y urgente el idea de un sistema que nos permitiera tener un nexo de unión continuo con ustedes y transferir el conocimiento que tenemos en nuestros centros en distintas provincias y centros de IFAPA. Actualmente esta herramienta está funcionando de una forma excelente, estamos celebrando de los tres, cuatro jornadas virtuales semanales y prácticamente hay una asistencia plena. Tenemos máxima licencia de 300, pero actualmente estamos en torno a 100, 150 asistentes por cada una de ellas. En sectores tan variopintos como olivar, cítrico, frutales, horticultura, etc. En este caso el equipo de riego. El equipo de riego evidentemente lo conocéis perfectamente, llevan muchísimo tiempo con las rías, las rías de agroestaciones de Andalucía y también con el servicio de desolamiento arreglante, incluso con información semanal para distintos cultivos de previsión de riego y necesidad de riego por cultivo. Es una labor intensa la que llevan a cabo dentro del servicio de desolamiento y también de transforma y es un tema que es fundamental. Es decir, la agricultura que nos demanda la sociedad y que también nos demanda Europa es una agricultura sostenible. Habéis leído un poco la información de la nueva política de la granja a la mesa y hablan de reducir fitosanitarios, de reducir input, de reducir también fertilizantes y por tanto también el tema de ajustar la dosis de riego. Ya se habla de asesoramiento también no solamente en el tema de aplicación de praguicidas, sino que también asesoramiento en el tema de fertilización, que puede que sea en un futuro próximo también obligado cumplimiento para el tema de condicionalidad y el poder cobrar subvenciones de la PAP y es por tanto fundamental aplicaciones como esta. Es una aplicación fundamental que nos va a permitir poder ajustar la dosis de riego lo más para intentar llegar a cálculos de prácticamente ahorro de un 40%. Creo que es fundamental el ahorrar agua y por tanto también lo que conlleva el ahorrar agua que es ahorrar en problemas de hongos, de enfermedades que puedan surgir por un exceso de agua en la planta y por supuesto ahorrar también en pérdida de nutrientes que va muchas veces aparejada con el aplicar dosis en exceso de agua. No quiero robar más tiempo a los ponentes, los ponentes son los importantes, la aplicación es fundamental, funciona muy bien, yo la he probado, no soy productor de fresa desafortunadamente, pero sí es cierto de que es una aplicación que creo que va a abrir una nueva forma de trabajar para los técnicos de la provincia de Huelva y va a permitir también que sea el comienzo para nuevas aplicaciones para IFAP. Ya estamos trabajando en una nueva aplicación para otro cultivo y creo que poco a poco iremos desarrollando este tipo de herramientas que van a ser muy útiles en la futura agricultura, la agricultura del siglo en el que nos encontramos y hasta el 2030 el objetivo en el que tenemos ahora mismo de intentar implementar herramientas que nos permitan tener la máxima información para ahorrar en nutrientes, en efectos sanitarios y por supuesto también en agua. Sin más, no quiero robar más tiempo, agradeceros vuestra participación y asistencia, también el apoyo que habéis mostrado a los compañeros y técnicos de IFAPA en este desarrollo, a las empresas que han participado y sin más, pues doy paso al siguiente ponente, que en este caso es David Lozano, David Lozano, que va a explicar su presentación en el riego de los frutos rojos en la provincia de Huelva y todo alcanzado por el IFAPA. Muchas gracias Francisco por tu intervención. Efectivamente, a continuación pasamos la palabra a David Lozano. David, cuando quieras. En primer lugar, me gustaría saludaros a todos. Estamos rozando ya a los 100 participantes, más de 200 y pico inscritos. Creo que esto muestra el interés que ha suscitado este tipo de herramientas, en este horizonte de digitalización y sostenibilidad, que comentaba antes Francisco Arena. Y como decía, mi nombre es David Lozano, pertenezco al sistema de asistencia al regante del IFAPA, junto a mi compañera Natividad Ruiz, y este grupo de investigación, formación y transferencia lo lidera el doctor Pedro Gabilón. Nos podéis seguir en las redes a través de nuestro identificador como riego sostenible, porque siempre ponemos bastante noticias de todo lo que vamos haciendo, aquellos que seáis más tuiteros. Y ya sin más, bueno, comentar un poco, sobre todo para la gente que puede ser de fuera, que más del 95% de la producción de los berries en España se produce en la provincia de Huelva. Y concretamente, casi tres cuartas partes de los mismos se producen muy cerca del entorno del Parque Nacional de Doñana. Como veis aquí en este mapa, este sería el borde, digamos, del acuífero, y ambos sistemas comparten el agua. El reto, aquí era un reto de sostenibilidad económica y ambiental, puesto que, como comentaba antes Francisco Arena, es un sector que está en torno a los mil millones de euros en exportaciones y que genera la cantidad poco despreciable de 80.000 empleos, ¿no? O sea, es un orgullo, ¿no?, para Andalucía que podamos hablar de estas cifras, ¿no?, en este sector productor. Conviviendo está el Parque Nacional de Doñana, una reserva de máximo interés y patrimonio de la humanidad, como todos ustedes saben. Comentar que, ante este reto de integración, de sostenibilidad económica y ambiental, pues no podíamos hacerlo sin la colaboración del sector. Eso lo tuvimos claro desde el principio, hace ya casi una década, ¿no? Entonces, las empresas con las que hemos colaborado representan unas 2.000 hectáreas alrededor, de la zona, y digamos que hemos hecho más de 100 ensayos de riego-producción en parcelas comerciales, en diferentes tratamientos de riego a lo largo de esta década. Señalar también que, además de las empresas que ustedes pueden ver ahí, también los compañeros del Cebollar, la finca El Cebollar de IFAPA, es un centro neurálgico de conocimiento, no solo de riego, sino también de nutrición, de biosolulización, plagas y enfermedades, en fin. Es un centro que lleva trabajando durante muchos años y muy bien en todo el tema de los berri, como muchos de ustedes conocerán. A continuación, quería exponer aquí, en el sentido de lo que comentaba igualmente antes nuestro coordinador, fíjense ustedes cómo en torno al 2014-2015 se produce un incremento de la superficie de lo que podríamos denominar otros berri, fundamentalmente frambuesa y arándanos. Hasta el año 2010, la presencia de la fresa era predominante y se produce un notable incremento y nosotros recibimos la propia demanda, puesto que ya desde el 2011 estábamos trabajando con las empresas, y son las empresas las propias que nos demandan a nosotros entrar en el conocimiento de las necesidades de riego de estos nuevos cultivos que vienen y que están para quedarse y que tanta riqueza generan. Pero sí quiero señalar el funcionamiento en general de IFAP en este sentido, el poder contar con nosotros porque fue una respuesta a una demanda del propio sector productor. Empezando por el final, aquí ven ustedes una gráfica, esto es de una finca productora, una gran finca productora en Huelva y ven cómo me gustaría señalar aquí varias cosas. En primer lugar, que esa reducción del 40% no se produce, digamos, de forma mágica. O sea, uno llega, da una receta, se va y ya hay un 40% de reducción. No. En este caso ha sido fruto de un proceso literario de mejora en el que durante tres años, 2013, 14 y 15, ven ahí ustedes ahí en verde cómo estuvimos haciendo ensayos dentro de la propia finca con las recomendaciones de riego nuestra. Y cómo la finca comercial se va adaptando poco a poco, lógicamente, porque estos procesos implican todo el sistema de toma de decisión, sistema de riego, ajustes de personal y un montón de cosas. Y luego ven ustedes cómo hay tres barras en roja, que ahí, aunque la app no estuviera hecha, sí es la misma metodología que hemos implementado. Y cómo ya, sin nuestra presencia en el campo, sin ver directamente lo que nosotros estábamos haciendo, a nivel comercial, que son las columnas azules, ahí no estamos hablando de parcelitas, sino de muchísimas hectáreas, la finca logra mantener ese ahorro a lo largo del tiempo, manteniendo esas pautas de recomendación del riego que, como digo, están incluidas en la app de RiegoBerry. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, fundamentalmente, pues haciendo investigación con el productor. Y otro aspecto que nosotros vimos clave, que independientemente, incluso IFAPA tiene un centro experimental, pero es fundamental también la experimentación en el propio terreno del agricultor. Para nosotros esto ha sido una experiencia muy enriquecedora, hemos aprendido mucho, eso es lo primero, si no, probablemente nunca hubiéramos llegado al conocimiento que tenemos ahora, han sido muchas horas de campo, muchas horas hablando con técnicos, agricultores, regantes, entendiendo la problemática y dando pasos cortos, pero firmes. Lo hemos hecho igualmente usando la red de información agroclimática de Andalucía, más de 100 estaciones agroclimáticas, como ven ahí ustedes, que puede ser consultada en esa página web y que tiene una información muy valiosa. Yo diría que es un referente en cuanto a Big Data, ahora que se habla tanto del Big Data, la red contiene ya más de 200 millones de datos de las dos últimas décadas, o sea, es realmente una fuente de datos abierta impresionante para poder tener diversos usos, de eso nos consta que hay muchas empresas de servicios, muchos agricultores que tiran de la información de estas series históricas que hay en toda Andalucía y que realmente es una joya. También hemos usado el pronóstico de la EMET, el pronóstico semanal de la EMET y una cosa muy importante es que en campo hemos ido monitorizando el desarrollo del cultivo a lo largo del ciclo, tanto en fresa como en frambuesa como en arándano. hemos querido ver qué niveles de cobertura tenía el cultivo y asociar esos niveles de cobertura con lo que es el coeficiente de cultivo, que algunos de muchos de ustedes sabrán. En definitiva, es un indicador que viene a decir cómo de grande o pequeño está el cultivo y que, por supuesto, influye de forma directa en saber qué necesidades existen. De ahí que estas relaciones entre los coeficientes de cultivo y las coberturas en las diferentes etapas del cultivo están también incluidas dentro de la aplicación. Igualmente, un aspecto importante ha sido la monitorización del contenido de la humedad del suelo. En todos nuestros ensayos siempre hemos utilizado distintos tipos de sondas y nos han servido fundamentalmente como notario de lo que pasaba en el suelo cuando nosotros lo programábamos. Igualmente, un aspecto muy importante y que a veces pasa desapercibido pero que nosotros hacemos mucho hincapié es el tema de los sistemas de riego. Entender que la aplicación del riego se hace de forma correcta y ver cuál es su distribución en el campo es un punto fundamental. Yo diría que clave. En el que insistimos un montón y que es un punto de partida el análisis de estos sistemas para realmente saber con qué eficiencia de aplicación uno puede trabajar. Todo este conocimiento generado a lo largo de esta década y de cientos de evaluaciones está también contenida en la aplicación. Muy importante, por supuesto, es medir. Monitorizar siempre, insisto, siempre la entrada de agua en la parcela. Nosotros en este aspecto todos los trabajos han sido muy rigurosos. Todo lo que se ha hecho, como ven ustedes ahí, diferentes instalaciones situadas en fincas comerciales con contadores y siempre asociando el volumen al dato que nos salía de contadores. No a tiempos de riego ni estimaciones en función de otras cosas, sino hay que medir. Por otro lado, también hemos instalado estos disímetros, es como una especie de maceta donde ustedes ven ahí la A. Eso es como si fuera una maceta que está puesta en el campo y por ese tubo saldría el agua sobrante. Este agua, perdón, este agua sobrante, los operarios con una bomba, ahora estamos en una etapa desarrollando estos procesos que sean de forma automática, pero ahí van midiendo el agua que sale. Y realmente les puedo asegurar que es muy efectivo a nivel de los propios técnicos que han usado esta herramienta, ver cómo sale el agua por debajo. Porque toda la que sale ya sobra, está cargada de fertilizante y no aporta nada a la planta. Y es una herramienta muy potente que hemos utilizado y que nos ha permitido calcular con mucha precisión las necesidades del cultivo, puesto que hemos controlado las entradas a través de estos contadores y las salidas a través de los volúmenes de riego que se producía en los diferentes tratamientos que estábamos haciendo. Comentar también en cuanto a la transferencia de resultados al sector que hemos realizado numerosas jornadas teórico-prácticas, jornadas en las que había una pequeña sesión teórica y luego nos íbamos al campo. Estas jornadas han tenido una gran aceptación, la verdad que gustan bastante y muchos de ustedes seguro que había acudido a alguna de ellas. También agradecerles, ya que están la mayoría del sector de ustedes aquí, la gran acogida que siempre hemos tenido en cuanto a la jornada de difusión de resultados. Realmente nos hemos sentido siempre muy acogidos en todas las cooperativas, en todas las empresas, en todos los sitios donde nos han acogido para transferir estos resultados. siempre ha habido una gran aceptación y nos hemos sentido muy cómodos y muy acompañados y que nuestros trabajos siempre presentaban un gran interés. En cuanto a las publicaciones de divulgación orientadas al sector, comentarle que hay una herramienta que se denomina Servifapa. En esa herramienta ustedes pueden encontrar en la pestaña de riego todas aquellas publicaciones en castellano que hemos hecho con un lenguaje técnico orientado a que se entiendan bien las cosas que estamos contando y con una información que les puede ser de gran valor. Igualmente, nosotros somos un grupo científico-técnico y comentarles que toda la metodología que está dentro de esa app que ahora ustedes van a conocer pues está avalada por la comunidad científica internacional con publicaciones en las más prestigiosas revistas del gremio del agua publicaciones nuestras como de otros compañeros de IFAPA que también han estado trabajando en el mundo del riego de los verdes. Comentarles que hasta esta misma semana nosotros hemos venido ofreciendo estas recomendaciones semanales de riego en fresa en frambuesa y en arándano pero en un formato que denominamos del siglo XX es un PDF y llevábamos tiempo queriendo que esto pasara a ser otra cosa y en esa otra cosa en el año 2015 asociado al proyecto de gestión sostenible del regadío y la agricultura de Andalucía que tuve el honor de liderar pues se promueve el desarrollo de una herramienta orientada al usuario final que permita con una alta usabilidad esperamos sea así y con todo el conocimiento que hemos recogido en campo que pudiera ser lo más útil posible y por mi parte agradecerle a todos su presencia su acogida y espero sea de de su interés y mantener el contacto y pueden contar con nosotros para lo que quieran muchas gracias muchas gracias David pues a continuación Pedro Gabilán nos va a detallar el funcionamiento de la APP Pedro cuando quiera buenos días después de la magnífica presentación de mi compañero David Lozano a mí me toca la labor de explicar cómo funciona la APP que realmente espero espero que haya sido un acierto tal como se ha diseñado esto es una cosa que nunca sabemos los que la estamos haré mi presentación pues primero explicaré qué es RegoBerry a continuación en qué se basa RegoBerry cómo se accede cómo funciona qué utilidades tienen y finalmente daré unas conclusiones RegoBerry es una aplicación pública gratuita que proporciona una interfaz cómoda e intuitiva para realizar las recomendaciones de Rego en los cultivos de fresas, frambuesas y arándanos en la provincia de Huelva y ahora después explicaremos por qué la estrategia de Riego está orientada a obtener la máxima producción optimizar el consumo de agua pero de manera que el cultivo no sufra estrés ¿en qué se basa? pues mi compañero David Lozano y también Francisco Arena ya han comentado esto 10 años de trabajo experimental en fincas en fincas en fincas comerciales y también el trabajo en la estación experimental del Cebollar una estación de Rifapa que realmente ha hecho una gran aportación y actualmente tengo que decir que lidera desde mi punto de vista todo lo que es la fertilización en los cultivos de fresa frambuesa y arándano RegoBerry está basada en algo que es muy fácil que tiene muchísimos años pero que funciona muy bien que es la metodología FAO de programación de riesgo estimar la evapotranspiración de referencia a partir de variables meteorológicas corregir ese valor con un coeficiente de cultivo y de esta manera abstener las necesidades de agua del cultivo que se denomina el uso consultivo por un lado la aplicación utiliza para calcular evapotranspiración de referencia el pronóstico meteorológico de la EMED esto permite dar una recomendación con un horizonte semanal en cultivos como la fresa la frambuesa y el arándano que se dan en suelo en la provincia de Huelva altamente arenoso y también con sistemas radiculares superficiales tenemos que prever el agua que tenemos que echar no podemos hacer un balance clásico de agua en el suelo en el que aplicamos el agua con los datos de la semana anterior sino que tenemos que prever lo que va a pasar entonces tenemos el pronóstico meteorológico que nos dice qué tiempo va a venir todos sabemos que la probabilidad de que el modelo meteorológico empiece a fallar a partir del cuarto día aumenta pero tenemos dos o tres días de alta fiabilidad y por otro lado los coeficientes de cultivo como se ha explicado antes están determinados experimentalmente mediante ensayos de fresas frambuesas y arándanos en función de la cobertura del cultivo esto es el acceso a pregover muy fácil más conocido ya por todo el mundo como se accede a las app que hay en android bien a través de proyectores o en el que tenga un teléfono iphone pues con ios ¿de acuerdo? uno no tengo que explicar ahora ¿cómo accedemos? el acceso es por correo electrónico y es un acceso completamente privado el sistema el sistema no identifica personalmente al usuario la identificación sirve para recuperar los datos de las parcelas almacenadas en riegoberry si tiene un problema con su smartphone rotura pérdida robo o bien cambia de terminal o quiere acceder a otro es decir tiene el histórico de sus parcelas pero nada más el sistema no reconoce como digo ahora una vez que se descarga la aplicación ¿qué podemos hacer? pues podemos ver nuestro perfil obtener información de la aplicación cambiar nuestra contraseña y desconectarlo como cualquier otra aplicación en primer lugar el sistema nos obliga a dar de alta una parcela si queremos hacer una recomendación determinada entonces tenemos que introducir una serie de datos como son nombres municipios en que se ubica el tipo de cultivo fecha plantación o poda características del sistema de riego etcétera aquí con este más damos de alta una parcela aquí vemos lo que nos va pidiendo pues el nombre el municipio el tipo de cultivo fecha plantación el sistema de riego aquí hay un compromiso entre el rigor y la usabilidad los sistemas los sistemas de programación como estos que piden demasiados datos al usuario hacen que al final el usuario se aburra y no siga con la aplicación entonces el compromiso entre usabilidad y rigor técnico es el que hemos tratado nosotros de alcanzar en el caso de un cultivo de fresa pues aquí lo tenemos nosotros introducimos nuestra fecha de plantación el municipio en el que estamos las características del invernadero sistema de riego cinta el sistema nos devuelve la capacidad del sistema de riego en aplicar agua y lo único que tenemos que hacer es guardar cuando queremos guardar nos sale un mensaje que nos dice ¿está usted seguro de guardar estos datos? ya no se podrán modificar y ahora después lo explicaré si por error introducimos unos parámetros equivocados y tenemos que modificarlos lo que tenemos que hacer es crear una nueva parcela también explicaré por qué llegamos a esa metodología en el caso de la frambuesa como ustedes saben las frambuesas tienen diferentes ciclos en la provincia de Huelva pero fundamentalmente hay una frambuesa remontante que se pone en primavera que tiene una primera postura que se produce una poda y tiene una segunda postura o una o una o posteriores o una frambuesa de vara que también coincide más o menos muy parecido a lo que sería una segunda postura de frambuesa remontante desde el punto de vista de lo que es la aplicación entonces el sistema nos obliga a elegir cargamos todo si es primera o segunda postura ¿qué es primera postura? pues nos pide la fecha de plantación estamos en segunda postura nos pide la fecha de poda son dos programaciones distintas se comportaría en este caso como dos parcelas distintas ¿de acuerdo? cada una de las posturas en el caso de un cultivo de arándanos primero nos pide la campaña en la que estamos en este caso hemos metido campaña 2021 y nos pide la fecha de plantación si estamos si el sistema detecta que estamos en la primera campaña ya no introducir más datos ya le damos a aceptar creamos la parcela y tendremos nuestra recomendación si el sistema si estamos en la segunda en una campaña posterior en este caso pues entonces la fecha de plantación como vemos aquí fue el 2019 ya nos está pidiendo la fecha de la última poda pues claro como ustedes saben el arándano es un cultivo en la provincia de Huelva que tiene una poda fundamentalmente a final de la primavera y entonces aquí nosotros vamos teniendo posturas de parcelas que van siendo campañas basadas entre plantación y primera poda o poda y poda cuando hemos creado la parcela la parcela automáticamente se pasa a una pestaña que se llama activa y debe permanecer así hasta el final de la campaña una vez que finaliza la campaña el usuario debe expresamente decidir que la parcela pasa al estado de finalizada ¿qué utilidades tenemos? primero podemos ver de cada parcela su configuración pero no modificarla como he dicho antes tenemos si queremos si tenemos un error en la introducción de datos tenemos que dar de baja y crear una nueva parcela después veremos segundo podemos acceder a la recomendación de riego podemos finalizar la campaña como hemos dicho anteriormente podemos eliminar la parcela definitivamente o hacer una copia de la parcela eso es la utilidad cuando le damos a ver la configuración pues que nos dice realmente lo que hemos cargado es decir tenemos una fresa esto en Almonte con un cultivo de fresa con esta fecha de plantación y demás nosotros ahí no podemos modificar nada como he dicho si se detecta un error debemos crear una nueva parcela el sistema al crear esa nueva parcela recalculará desde el principio de la campaña todo el calendario de riego de manera que puedan ser calculados los indicadores de eficiencia y productividad del agua de riego lo mismo ocurre cuando se da de alta una parcela a mitad de campaña yo puedo decidir empezar a hacer mis recomendaciones en febrero me va a dar recomendaciones desde febrero pero el sistema recalcula todo de manera que al final de la campaña me va a dar los indicadores como si yo hubiese empezado a programar desde el principio desde la época desde la fecha de plantación la siguiente utilidad es la finalización de campaña como he dicho claro nosotros tenemos que finalizar la campaña y eso hay que indicárselo expresamente esto es una esto es algo irreversible cuando nosotros finalizamos la campaña ya no podemos volver atrás y nos lo lleva a lo que es campañas finalizadas a lo que son perdón a lo que son parcelas finalizadas y esto nos permite ver el histórico de riego y los indicadores de la parcela los indicadores de riego luego tenemos una utilidad que es eliminar las parcelas tampoco queremos tener eso lleno de parcelas que ya no nos sirven para nada pues la utilidad de eliminar parcelas nos elimina definitivamente la parcela y no nos la lleva a la pestaña finalizada y después tenemos la opción también de copiar la parcela que lo que nos permite es crear una parcela con la misma configuración entonces en sucesivas campañas no tenemos que crear de nuevo las parcelas sino simplemente hacer una copia cambiarle el nombre y tendremos otra nueva parcela de fresa o tendremos otra nueva parcela de frambuesa idéntica a la anterior simplemente en otra campaña con la que ya haremos la nueva recomendación ¿de acuerdo? En el caso de la recomendación de riego de fresa tal como se ve aquí tenemos que mientras que la parcela esté activa podemos consultar cuando nosotros le damos a ver recomendación pues la recomendación diaria de riego para la semana que entra en minutos al día necesitaremos 10 minutos de tiempo de riego claro esto está hecho ahora recientemente una recomendación de semanal de riego medio que es la media de las recomendaciones de riego de los 7 días de la semana y además un pronóstico diario de la hemotranspiración de referencia el riego gruto y el tiempo de riego en condiciones de cielo despejado esto es muy interesante porque nosotros hacemos un pronóstico pensando que vamos a tener un día nublado de acuerdo con lo que nos dice la EMER y si vemos que hay un cambio en el pronóstico en el tiempo real que va a ocurrir pues entonces tenemos otra recomendación realmente el sistema nos está dando dos recomendaciones esto es lo mismo que se hacía antes en el documento ese que ha enseñado David que salía en serie que eran las recomendaciones de riego exactamente entonces esta recomendación se actualiza cada día o sea yo cada vez que entro el sistema me la tiene calculada y yo cada vez que entro me permite programar el riego como digo con un horizonte diario o semanal y además el cielo despejado nos da el tiempo de riego ante un cambio digamos imprevisto de las condiciones meteorológicas de acuerdo con el pronóstico de la MED eso suele ocurrir ya a partir del cuarto quinto día evidentemente si nosotros vamos haciendo el riego de los días mañana pasado mañana pues el pronóstico es mucho más fino como todo el sábado en el caso de la frambuesa y el arándano la aplicación también nos informa de la cobertura que tendría el cultivo considerando los parámetros de configuración que nosotros hemos metido y esto está sacado de la experiencia que tenemos en la provincia de Huelva por eso esta aplicación es una aplicación para el riego de los frutos rojos en la provincia de Huelva de acuerdo entonces nos dice esta recomendación está usada con la previsión de la MED de esta fecha y una cobertura del cultivo del 46% en el caso de un cultivo de frambuesa entonces si el usuario si lo desea quiere introducir una cobertura personalizada porque dice mi cultivo está más pequeño está más grande y es capaz de medirla le mete la nueva cobertura y el sistema recalcula la recomendación con esa nueva cobertura en cualquier momento el usuario puede volver a la cobertura predefinida y ver y comparar el riego que le saldría con las dos coberturas ¿de acuerdo? tenemos la opción como hemos dicho de eliminar parcela que es una opción que lleva definitivamente la parcela la elimina y ya no la lleva finalizada ya no tendremos más esa parcela y por último tenemos la finalización de la campaña entonces cuando nosotros decidimos finalizar campaña nos la lleva como hemos dicho a la pestaña finalizadas y nos ofrece nos ofrecerá información gráfica del histórico de riego y los indicadores de riego eficiencia y productividad del agua de riego además permite desde finalizadas también permite ver la configuración de la parcela copiarla y eliminarla definitivamente para no tener ahí un elenco de parcelas infinito en el tiempo que ya no vamos a no nos van a servir nada más que para ver lo histórico entonces así nos muestra el histórico de riego como esto empezó a funcionar en enero de este año pues aquí tenemos una parcela de frambuesa no perdón esta es una parcela de frambuesa real de segunda postura desde enero que empezó el riego hasta que se levantó el cultivo en junio del 2020 bueno aquí nos dan por un lado nos dan una gráfica y aquí nos da el riego acumulado que hemos tenido mensualmente en esa en esa campaña de riego que previamente hemos tenido que finalizar y luego nos da indicadores de riego ¿cómo nos lo da? pues si el usuario quiere como ya he dicho que la aplicación es completamente lo mantiene en el anonimato para que no tenga problemas de que yo no quiero meter mis datos bueno si el usuario quiere puede opcionalmente meter el riego aplicado y la producción de su parcela opcionalmente introduzca los datos de su campaña riego y producción automáticamente la aplicación le da de forma gráfica y numérica la eficiencia del riego y la productividad del agua de riego aplicada por el agricultor ya le dice con ese riego usted ha tenido una eficiencia del 56% eficiencia de riego del agricultor y una productividad del riego de 10 kilos por metro de agua de agua aplicada y además también da los indicadores para el riego aplicado al riego recomendado por la aplicación si hubiéramos seguido la aplicación hubiéramos tenido una eficiencia del 85% una eficiencia del riego desde mi punto de vista buena para este cultivo y este suelo 85% es un objetivo bueno y hubiéramos tenido una productividad del agua de riego de 15 kilos por metro cubierto entonces de esta manera el agricultor tiene una comparación y digamos su objetivo de mejora lo puede cuantificar de esta forma se puede quedar tranquilo o no esto está como un semáforo verde amarillo y rojo es como las cosas van a ir en el futuro en el riego las sondas tendrán las sondas de humedad tendrán verde amarillo y rojo algún día ¿de acuerdo? entonces esta es una comparación rápida y el sistema ya no tiene nada más es así de sencillo y le faltan un montón de cosas pero la sencillez es la que lleva a su usabilidad ¿de acuerdo? podemos concluir que es una aplicación rápida intuitiva que permite hacer recomendaciones de riego en estos tres cultivos lo bueno que tiene es que abarca los tres cultivos más importantes existe un cultivo de mora pero es un cultivo realmente poco relevante que tiene una base experimental fuerte el factor no está sacado de los coeficientes de cultivo de la FAO ni de los de la Universidad de California que nos pasó a nosotros que el primer año que hicimos ensayos en la provincia de Huelva empezamos a utilizar coeficientes de cultivo de la fresa de la Universidad de California y en el mes de marzo abril tuvimos que empezar a modificar esos coeficientes porque el cultivo pues no iba bien ¿de acuerdo? estos son coeficientes de cultivo locales y por último tengo que decir que el uso de una herramienta como esta esta o cualquier otra con herramientas de monitorización como pueden ser los sensores que dan el suelo y la experiencia propia de agricultor y técnico a escala local aumenta considerablemente su potencia eso es lo más importante podemos tener esto es una herramienta más pensemos pero unido a la experiencia y a la medida de otras variables como pueden ser el suelo o el cultivo podemos cerrar el ciclo y regar mejor que es el objetivo como yo siempre defino las cosas regar mejor esta herramienta la ha hecho como ya sabemos bien el IFAPA esto es una cuestión institucional que debo poner aquí la ha hecho el IFAPA que es un organismo una agencia de la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible que ha sido desarrollada por el Grupo Riego Sostenible que ya han citado antes junto con la empresa Itrasnet una empresa que nos ha hecho la informática y también que ha sido cofinanciada por el proyecto Gestión Sostenible del Regadío en la Agricultura Intensiva RTA 2015-029 que está cofinanciado por fondos FEDER sin los cuales no podemos hacer ninguna de estas cosas finalmente agradecer a todos los que han participado aquí que son mis compañeros David Lozano Natividad Ruiz mis compañeros del Cebollar no me quiero olvidar Luis Miranda José Antonio Juan Jesús Medina y también los compañeros de Churriana fundamentalmente Elsa Martínez Ferri que es la persona que nos ha animado y que nos ha ayudado y sobre todo resaltar lo que es la cohesión de un grupo a la hora de obtener buenos resultados y dar un buen servicio a la sociedad de eso que de eso es de lo que se trata y para eso nos pagan y con esto ya muchas gracias a ustedes y ya me quedo a su disposición para cualquier pregunta Muchas gracias Pedro pues bueno en principio no hay preguntas en el seminario recordarles que como esta sesión se va a quedar grabada la pueden visualizar cuantas veces estimen oportuno en nuestra plataforma Servifapa y Enifapa y en el canal Youtube estamos conectados en las redes sociales y por correo electrónico nos tienen totalmente localizados entonces si hay alguna ah sí aquí tenemos ahora mismo una pregunta de Abel Díaz que nos comenta que cuando pasamos de una postura a otra en las frambuesas remontantes que si hay que cambiar algo Pedro en la aplicación cuando pasamos de una postura a otra en las frambuesas remontantes que si hay que cambiar algo sí cuando nosotros iniciamos la recomendación de riego en primera postura después de la plantación pues cuando llega cuando finaliza esa primera postura que coincide cuando ya terminamos la cosecha y en la poda cerramos la parcela finalizamos la campaña consideramos que es que ha acabado la campaña y obtenemos los indicadores de riego o sea riego aplicado a indicadores de comportamiento del riego y eficiencia del riego y productividad de esa primera postura y entonces tenemos que abrir una nueva una nueva parcela con la segunda postura es decir que las dos posturas de frambuesa realmente serían dos parcelas que abrimos una que cerramos con la primera y otra que abrimos con la segunda y si hubiera una tercera postura tendríamos que abrir una nueva una nueva parcela ha sido la forma más cómoda que hemos decidido hacer después de probar muchas veces muchas gracias Marisa Marisa también Pedro le llama la atención la colaboración con los agricultores que retroalimenta la parte de los técnicos y es verdad que es un punto clave bueno aquí decir que con un con un técnico de allí que no es agricultor pero que es Francisco Molina de Gas Fertilíquido lo tengo que decir aunque no es propaganda pues este hombre nos puso en contacto con el sector en el año 2010 y hubo una persona que también tengo que decirlo aquí en reconocimiento suyo que fue Luis Borja de Frutas Borja que nos abrió las puertas de su explotación y nos dejó medir allí todo lo que nos diera la gana y con sin eso dos personas yo creo que esto no lo hubiéramos hecho y de verdad gracias y Abel Abel Díaz nos vuelve a hacer otra pregunta en relación a la cobertura del cultivo pregunta que qué herramientas necesitaríamos para poder determinar el nivel de cobertura en el caso de que tuvieran ellos mismos que calcularlo sí bueno ya es muy conocido por muchísimos muchos de ustedes cuando hemos ido a vuelvo a dar charla lo hemos visto hay una herramienta que se llama Canopeo que está desarrollada por la Universidad de Oklahoma no me acuerdo ahora bien es una app pública se llama Canopeo que uno puede descargar no vale nada gratuita y que haciendo una fotografía con un smartphone con un teléfono smartphone es capaz y escalándola es decir situando los ejes de los pasillos de manera que nos dé la cobertura real del cultivo entre lomo entre lomo y lomo pues nos da automáticamente la cobertura nos devuelve la aplicación nos devuelve automáticamente la cobertura simplemente haciendo una foto y excavando estupendo Verónica Pérez nos cuenta Pedro que si esta herramienta está pensada además de en cultivo en suelo adaptarla a cultivo en hidroponía no esto es para cultivo en suelo porque la herramienta tiene dentro una serie de parámetros como son los parámetros de crecimiento como son los parámetros de eficiencia de eficiencia del riego que están que se han obtenido por lisimetría y que en cultivo hidropónico es completamente diferente porque hay hay un lavado de sales diferente hay que mantener unas condiciones diferentes esta herramienta no sirve para hidroponía para hidroponía hay otras herramientas antes incluso muchísimo más desarrolladas como son la reciculación en fin no soy un especialista en eso pero en hidroponía ya hay mucha gente que sabe hacer las cosas muy bien aquí también Muy bien pues en principio parece que no hay más preguntas como digo estamos totalmente localizados en redes sociales y en correo electrónico y bueno si surge a posteriori alguna otra cosa más pues pueden ponerse en contacto con nosotros perfectamente si os parece podemos dar por finalizado el seminario agradecer a todo el mundo la participación al mismo han sido más de 200 personas las inscritas y bueno sin más muchísimas gracias a todos y muchas gracias por vuestra participación gracias 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 por ver el video.